Hola, ¿qué tal? Licenciada Luis Carlos y a todo el auditorio, muy buenas tardes. Si tiene que hacer alguna actividad al aire libre o hacer algunas compras, aprovechelo el día de hoy porque mañana viene un cambio importante en las condiciones por la llegada de un frente frío. El día de hoy la temperatura máxima va a ser de 24, 25, hablamos de una tarde templada y por la noche la temperatura mínima será de 17 y una total mejoría en las condiciones con un cielo medio nublado. Es un pequeño apunte, muy buenas tardes.